La rutina, se vive a diario Y la esquina viola a una niñita Solo quiero saber qué sucede y qué está pasando Porque es lo que canta en la realidad Siguen ignorando Quiero que esta canción toque corazones Para que veas que no es Coba y te hablo con razones Camino un rato por Caracas y date cuenta Piensa, analiza y después comenta, comenta Lo que viste y seguirás viendo A partir de hoy tu vida se convierte en infierno Te canto la verdad de lo que sucede Por una mala palabra te la comes y te mueres Te canto todo lo que pasa en esta vida Vives normal o te conviertes en suicida Demuestre lo que viste, viste que no es gracioso aquí La rutina puede ser peligrosa Si haces algo mal te puedes hasta morir Si no corres por tu vida ya hay que sobrevivir Sobrevivir para nunca caer muerto Tú decides, vives o mueres en el intento Son cosas que pasan todos los días En el barrio donde abundan el peligro y la maldad A diario de día y de noche, de noche y de día Para levantarse temprano todos los días Levantarse sobresaltado de la cama Pensando que hacer para el día de mañana Tratar de llevarla bien y con calma Para que puedas recortar la cabeza sobre la almohada Dormir toda la noche hasta el día siguiente Despertar y empezar la rutina nuevamente Te canto la verdad de lo que sucede Por una mala palabra te la comes y te mueres Te canto todo lo que pasa en esta vida Todavía vive normal o te conviertes en suicida G, G, Amnesia Pro, sí Es el gaso 2012 Borralo